¿Listos? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Arranca último, Venice Legacy. En los primeros 100 metros, buscando la delantera. A la parte de adentro está el Marrón Fuster y la consigue. Cuando se acercan al poste de los 1000 metros, el Marrón Fuster tiene dos cuerpos en la delantera. En el segundo lugar está a la parte de adentro, el ejemplar Cerdante en la lucha. Fuera Pradar, en el poste de los 800 metros. Pradar viene acelerando contra el Marrón Fuster y lo viene igualando. Cuando se acercan a los 700, los pasan. Es Pradar el que domina. Despega tres cuartos de cuerpo el Marrón Fuster al segundo, a medio Cerdante, tercero a cinco en el cuarto. Está colocado Strike Lightning. Se acercan al poste de los 500 metros y Pradar está al frente. Despega ventaja de dos cuerpos y medio Cerdante. Pasa al segundo Strike Lightning. Sigue mejorando, ya viene buscando el segundo lugar. Mientras eso ocurre, Pradar despega cuatro cuerpos entrando a la recta final. Pradar al frente con no menos de cuatro cuerpos. Strike Lightning está solo ahora en el segundo lugar. El Marrón Fuster lucha el tercero Cerdante. Quinto corre, señor Testaferro. En los últimos 100 metros, Pradar. Viene Franco al triunfo. Tiene tres cuerpos y medio al frente. Strike Lightning al segundo. Pradar no puede perder. Está ganando por tres cuerpos Pradar. Segundo llega Strike Lightning. Tercero, señor Testaferro. Cuarto, el Marrón Fuster. Quinto, Cerdante. Sexto, llegó Venice Legacy. Luego finaliza Rodas en el penúltimo lugar. Y último, My Uncle Titan. Lo menos que hay otro lugar. Por favor Henry something с